Tomé mi gran decisión. Ten cuidado, me dijo Jeremia. Ya sabes que a veces ocurren cosas terribles. No te preocupes. Y le enseñé mi cuchillo jamonero. Nos reímos. Me abrazó. No me besó en la boca, solo me abrazó. Y se puso a llorar. Soy un cobarde, me dijo. Tenía que irme contigo, pero mañana hay examen de mate y... Y moqueaba y esa noche me fui en la furgoneta de un tío que era de Málaga y no pasó nada de nada. Claro que yo llevaba un cuchillo que era la hostia y además el malagueño era legal. Me tumbé en la cama y me puse los viejos vaqueros y una cazadora bien guapa, llena de tachuelas pequeñas y brillantes. Y comencé a tomarme los orfidales. Despacio. Un orfidal, un trago de ginebra. Otro orfidal, otro trago. Salieron a la mañana siguiente a buscarme por el monte. Mis padres, muy asustados, mis amigos, los vecinos... Todos se temían lo peor. Encontrarme entre unos arbustos, medio desnuda o quemada o desfigurada a golpes, con una piedra... Pero no. No me encontraron. Yo estaba en Marbella, en la playa descalza y sonriendo. Ingrid gritaría. Y se pondría a llorar. Y me abrazaría para darme calor. Pobre. La de mamadas que le quedan. Iba a ser sonado. Hasta la puta mami. Perdería los nervios. No quiero que me desnuden. Sé que es lo habitual, pero no quiero. Quitarme los vaqueros le iba a costar un huevo. Me estaban ajustadísimos. Eran los mismos que me puse el día que me escapé de casa. No sé cómo encontraron a Marilyn, pero... Seguro que desnuda no. A lo mejor me quemaban y luego me tiraban a un vertedero. Dicen que te machacan los dedos para eliminar las huellas. Y mientras, mis padres, como todos los días, doce de cada mes, saldrían a las calles del pueblo con una pancarta. Queremos que vuelva, Ana. Mi madre un día salió por la tele y lloró un montón. No, la vi tan asustada. Yo ya estaba trabajando en un bar de carretera. Ya era puta. Y sentí lástima por ella. Pensé llamarla, pero no lo hice. Era mejor así. Tuve suerte. Los cabrones del club no me desnudaron. Me dieron de patadas, pero no me desnudaron. Me metieron en un coche viejo. Lo aparcaron en una ladera que descendía entre arbustos hasta un barranco. Me pusieron las manos sobre el volante y empezaron el coche. Lo empujaron. Me poco a poco fui tomando más y más velocidad. Como Telma y Luis, el coche voló por encima de ese barranco pequeño. Salí despedida y rodé por la ladera hasta que mi cuerpo se detuvo entre una jara, al lado de un riachuelo que con la lluvia iba cargando de agua. Su sonido era agradable. Sonaba a vida. Supongo que poco a poco los animales de la zona se irían acercando. Algún conejo, incluso jabalíes y sobre todo pájaros. Al principio me mirarían asustados, pero luego cogerían confianza y se acercarían. Me desasosegaba la idea de que me picotearan la cara. Sé que eso es una tontería, pero... Seguro que aprobó las mates. Quiere mí. Mi príncipe azul. Mi único príncipe azul. Te ponía nervioso cuando comenzaba a cambiar fichas como una loca. Peón por peón, caballo por alfil, daba por torre. Así no se juega, decía él. Tenía razón, pero yo me divertía con esas cabechinas. El sol del amanecer me calentaba la cara y los pajarracos poco a poco se acercaban como en esa fotografía de la niña y el buetre. Pobre niña. Pobre fotógrafo. Él también decidió acabar sus días en un coche cerca de un río chulo como yo. Me van a despedazar la cara. Mamá, lo siento. Y entonces... El coche explotó. Los pajarracos asustados levantaron el vuelo. Las sirenas de la ambulancia, los coches de la policía, el ruido de las pisadas... Jeremy... Seguro que serás un gran jugador de ajedrez. Tengo... Frio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!